¡Uuuh! ¡Papá! Que vengo otra vez, Chachi Los auténticos vida Para vos, chiquita Que bonita mi chiquita Tiene cuerpo de muñeca Sus ojos estrenaditos Su boquita me enloquece Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarla Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarla ¡Uuuh! ¡Papá! Me freboquita Con mucho sentimiento ¡Oy! Que bonita mi chiquita Tiene cuerpo de muñeca Sus ojos estrenaditos Su boquita me enloquece Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarla Me dan ganas de abrazarla Me dan ganas de besarla ¡Eje! ¡Papá! Y Julián Martínez A ti ¿Qué pasó? Amorcito ¿Qué pasó? Alguien te quiere enamorar Dile que yo soy tu amor Te quiero ¿Qué pasó? Amorcito ¿Qué pasó? Alguien te quiere enamorar Dile que yo soy tu amor Te quiero Te quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja! Y este es el sabor y el sentimiento de Genji Y los auténticos mami Con la voz Richard Loquito lindo ¡Ja, ja! ¡Rosa, rosa! ¡Hacha! ¡Ay! Se llama Se llama Se llama Le dice el Lolita Y tiene Sus ojos Su cara bonita Sonríe Pasea por las calles Solita Miradas Y besos Que chica bonita Yo no la quiero mirar Pues me puedo enamorar Sigo soñando Yo no más No quiero la realidad ¡Oh, saigosa! ¡Pero, Lolita! Pero con mucho sabor Lolita Que linda Que estás contigo Yo quiero estar Lolita Ven dime Que si contigo Quiero vivir Lolita Que linda Que linda Que estás contigo Yo quiero ser Lolita Ven dime Que si contigo Quiero vivir Patricio Campo Seguimos en frecuencia ¡Acha, yaí! ¡Hupo, rey! ¡Mira qué bueno que va! ¡Adiós, hombre! Soy humo tanto triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar Siempre botan las flores Y a ti te digo Que me dejes quererte Y hasta la muerte ¿Para qué más? San Nicolás Villa Constitución Y todo entre ríos ¡Allá vamos! Borracho en la cantina Paso las noches Y veo cualquier chica Mi decepción Porque no pude nunca Que seas mía Se me ríe la vida Y hasta lastima mi corazón Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Checho Empúbrele nomás Total No cuesta nada Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor ¡Ja! ¡Ey, ah, ey, ah! ¡Apíete a la banda! ¡Yay, sí! Los auténticos Lira ¡Yay, sí! Con mucho sabor y sentimiento ¡A todos al café! ¡Ope! Dices que tu amor ya no es para mí Que el tiempo pasó y ya te cansaste de mí ¿Quién fue el culpable? ¿Quién de los dos? Solo sé que nuestro amor terminó Quizás mañana nos encontremos Y volvamos juntos a hacer el amor Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Martín Martín Pedazo de hombre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por mi recuerdo te quedo en ti Sola en tu habitación Todas las cosas te hablarán de mí Quizás sobras como yo Estoy llorando y quieras regresar La gaviota se alegó Y mucho lo que nos unirán Así también me quedé yo Yo no quiero que haya un final Quizás sobras como yo Estoy llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió No se olvida No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Este amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Este amor es cada vez más fuerte Alma mía Horacio Córdoba Con esto no vamos a las Islas Canarias, ¿no? Me quiero Rima Salsi No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Este amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Amor ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a trappar el elefantito No se olvida 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 No se olvida